Música Al fin de acabo no se vuelve y hará su bien Al fin de acabo no se vuelve y hará su bien Estás equivocada, estás equivocada Mañana te mueres de ella y nada te mueres de ella Estás equivocada, estás equivocada Mañana te mueres de ella y nada te mueres de ella Y esto es su serio amor Eres bonita, se lo siento y va en mi gana No se te olvidan, se lo siento y bee en mi gana No se te olvidan que el de agarras en el que se cercaba No se te olvidan que el de agarras en la стол No se te olvidan que el de agarras en el que el de agarras en el que no meüngaba de ella Estás equivocada, estás equivocada Mañana te mueres llena y nada te lleva a lo que habrás ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos!